Nadie sabe, amigos, por qué aúlla el lobo. Es tan viejo como el hombre, o más, y siempre ha hecho ese sonido peculiar, particular, mirando incluso a la lejanía de la luna. El cántico misterioso del lobo, su posible comunicación, ha sido fuente y origen de un sinfín de leyendas. Nadie sabe por qué aúllan los lobos, amigos, porque casi nadie sabe nada de la especie del animal más misterioso, enigmático, más generador de cuentos, de historias truculentas, de temores, de una visión demoníaca durante muchos siglos para algunos, y casi angelical para otros que luchan por la conservación de unos seres, casi casi en estos últimos 50 años, condenados a la desaparición. Contaba el gran Félix Rodríguez de la Fuente, que siendo un niño, con unos 8 años, salió en una partida de cazadores loberos. En las comarcas próximas a la Bureba y en Poza de la Sal, los ganados morían casi como si fuese una maldición, una maldición con poderosos colmillos afilados. Era evidentemente una gran desgracia para las personas que vivían del campo. Eso está pasando de alguna forma en algunos puntos ahora y por eso traemos el tema a colación. Va a ser una noche de lobos en Milenio 3. Noche de lobos. Félix contaba que le habían contado a él muchas historias sobre el poder del lobo. Un ser que podía atravesar los objetos con su mirada ambarina. Un cánido misterioso como un fantasma capaz de reptar casi casi por la tierra a subirse a los peñascos, robar las ovejas y a las personas y a los niños en especial, casi sin ser visto. Podía leer los pensamientos en Lobos, se decía en el Burgos, de los años 30. Podía también transformarse en otras cosas. Sus caminos, sus sendas, eran lugares donde uno no podía estar porque tarde o temprano el lobo terminaba atacando. Con todo eso en la cabeza, el niño Félix se aposta en una especie de pequeñas trincheras para esperar a un lobo casi blanco, el Cano. Un lobo viejo, macho alfa, jefe de la manada, que al parecer ha matado a cientos de cabezas de ganado. Y cuando lo ve aparecer, dispuesto a batirse con los cazadores y sus armas de fuego, Félix Niño siente algo de cambio de su vida. En la mirada del lobo, la más perfecta, la más acabada, imagen, sensación de libertad, de atavismo, de conexión con la naturaleza. Y en aquellos ojos, el niño Félix vio algo que era muy lejano de aquella visión demoníaca del cuento y la noche, de la maldición. Y entonces salió de la trinchera y no pudieron disparar. Ahí empezó la historia del amor de un niño con los lobos. Ese niño, muchos años después, casi casi salvó a este último fantasma de la naturaleza de su extinción. Casi nadie sabe, amigos, por qué aullan los lobos, pero lo siguen haciendo. Y nosotros ayer mismo los escuchábamos. Ayer mismo salimos a la Sierra de Madrid, a algunos puntos concretos, donde están apareciendo de nuevo. Y cuando aparece el lobo, no sólo aparece un animal, no aparece un cánido. Canis lupus ignatus, lobo señalado, lobo ibérico. Llegaron a quedar tan sólo 50 ejemplares, 100 ejemplares. Hoy debe haber unos 2.000, 2.500. Pero en la Sierra de Madrid nunca se habían visto. Ahora los pastores nos contaban cómo bajaban, a veces en pareja, y se enfrentaban como sin miedo al ser humano. Incluso la teoría de la conspiración. Nos la contaban ayer. Algunos ganaderos, asustados, preparando los mastines, intentando pastorear, como hacía tiempo que no se hacía en la Comunidad de Madrid, aseguraban que eran lobos que habían sido soltados. Pero, ¿por qué? ¿Y para quién? ¿Con qué sentido? Con el lobo vuelven los cuentos. Hemos escuchado a personas que prácticamente no querían salir a los caminos en la noche. El animal, lleno de significado, vuelve a estar casi casi a las puertas de la capital de España. Y esto en el siglo XXI no deja de ser maravilloso y preocupante para algunos. A una cosa más. No lo teníamos previsto en el guión, ni mucho menos, pero hemos podido casi casi jugar con lobos. Sí, hemos jugado con lobos. El milagro ha hecho que uno de los loberos y la vida es una casualidad de Félix Rodríguez de la Fuente, Carlos Sanz, nos permitiese escuchar, acariciar, tocar y besar a los lobos. Ha sido una de las experiencias, sin duda, más intensas de nuestra vida. Y en esta noche anterior hemos escuchado de nuevo en la oscuridad historias de lobos, historias de loberos, maldiciones de lobos, miedos a los lobos y lobos protectores. Y todo eso que hemos aprendido de sabios del campo, queremos contarlo. Y es posible que no sea muy creíble eso de jugar con lobos, con lobos ibéricos, pero los documentos y las fotos ya están disponibles y esta noche también, además de atávica, tiene que ser interactiva. Y, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Eker. Bueno, tú te has hecho muy amiga de algunos lobos y por qué no decimos a los amigos que ahora escuchan dónde están los documentos gráficos, creo que ya, tanto en la página web, en ikerjimenez.com, como en el apartado de Facebook que Guillermo León tiene de la nave del misterio y que está disponible, como en tu blog La nave de la moda, ahí están fotos diferentes unas de otras de un encuentro absolutamente increíble, todavía no se nos quita yo creo el olor a lobo y que hace que contemos todo esto a flor de piel. Ya veréis qué historias, ya veréis qué enigmas, ya veréis qué conocimiento que sólo saben algunos pocos y que hoy vamos a expandir para todos. Pues en esas páginas, si querés, donde pueden ver todas las fotografías una pequeña crónica de lo que hicimos en estos días agitados, para los ganaderos que están sufriendo el ataque de los lobos y mágicos para nosotros que pudimos convivir con este animal especial y enigmático. Ikerjimenez.com, Iker, ahí tenemos muchas de las imágenes y pinchan en reportajes y se encontrarán con esa jornada con lobos y también con el debate de la semana. ¿Qué provoca el lobo en ti? ¿Miedo o fascinación? Por el momento, fascinación, 78,4%. Y es que la mirada del lobo concentra muchísimas cosas, es muy especial. Estuvimos horas con ellos y solo os puedo decir que fue una sensación muy encontrada, muy extraña. En mitad de una vereda junto a un roquedal, Carlos nos dijo poneos en cuclillas y como si fuesen fantasmas estaban ahí y no los veíamos aparecen dos inmensos lobos ibéricos con el pelaje de invierno y que van aproximándose a nosotros. Carlos dijo no tengáis miedo los empezamos a acariciar empezaron a acariciarnos nos empezaron a besar nos reconocieron yo dije evidentemente nosotros que tenemos perros están oliendo al perro pero Carlos en ese instante ya en plena investigación lo vera nos dijo el perro y el lobo atávicamente han tenido sus peleas y los lobos cuando ven perros en su territorio ahora mismo está pasando en la Sierra de Madrid los aniquilan es un animal mucho más poderoso con una prensión mandibular muchísimo más fuerte entonces bueno había que dejar casi casi ser escaneado dejarse escanear por los lobos y nos aceptaron yo creo las fotografías y documentos están ahí pero esta noche y eso que creo que puede ser material que le entusiasma a nuestros amigos y sobre todo a Javier Sierra de Santiago Camacho buenas noches compañeros muy buenas noches os veo muy retornando a la prehistoria yo nos había visto así casi desde la época en la que ibais de cueva en cueva investigando los misterios de nuestros orígenes alobados estamos vas a disfrutar Javi ¿sabes por qué? Santi buenas noches buenas noches ¿sabes por qué? y digo especialmente porque tú has traído una sorpresa que luego comentaremos tu obra ya la tenemos aquí prácticamente en las manos no desenvidia pero te voy a decir una cosa Javier y los caminos sagrados muchos amigos pueden decir bueno van a hablar de lobos bueno si queréis aprender cosas de misterio que solo algunos saben quedaos con nosotros luego habrá muchas más cosas pero por ejemplo catedrático universidad de Salamanca máximo experto europeo en lobo y cómo te quedas Javi si te digo que pasa algo con los lobos y los lugares sagrados estoy deseando escucharlo la encuesta abierta vamos a ver que surge vamos a dar también Iker las vías de contacto 27699 palabra clave milenio espacio vuestros mensajes vuestros comentarios vuestras cuestiones milenio3 con número arroba cadenaser.com y www.cadenaser.com para que subamos los mensajes las opiniones segundo a segundo sorteamos tres libros de milenio3 de los de la nave del misterio de siempre luego le preguntaremos a Santi después de este dossier conexión con el mundo de la conspiración si también los ejércitos también los servicios de inteligencia han utilizado el lobo para algo más vamos a empezar ayer a estas horas Javi fíjate estábamos ¿verdad Carmen? casi en una especie de hoguera no era una hoguera porque no se puede hacer pero con unos focos y escuchando un maestro escuchando a este hombre que en fin yo quiero rendirle mi máximo homenaje uno cuando es periodista tiene suerte de conocer a personas así y de aprender de ellas Ramón Grande del Brío catedrático profesor de la Universidad de Salamanca en fin hablar de sus carreras y conocimientos nos llevaría horas pero además gran experto lobero lobero junto a Félix Río de la Fuente y autor de cinco monografías sobre el lobo ibérico lo conoce prácticamente todo pero claro a mí me interesaba el misterio el mito ¿por qué el lobo desde la antigüedad asociado con lo diabólico? con lo extraordinariamente oscuro que viene hacia nosotros pues sentado prácticamente en la oscuridad de la sierra donde están bajando ahora los lobos después de tener nuestros reclamos nuestros cánticos de poner nuestro operativo para encontrarnos con ellos nos hablaba y me daba la sensación amigos que es lo que quiero extenderos de que un mundo muy críptico como el de las cuevas rupestres como decía Javier se abría ante nosotros nuestra obligación darlo a conocer lobo como animal maligno el gran profesor de Salamanca Ramón Grande del Brío le escuchamos ya aparece como figura maligna figura malévola incluso como un ser enviado por Satanás desde el otro mundo para confundir o en fin mandar por el mal camino a los cristianos aparece en el antiguo testamento como criatura abominable de lujuria en el hombre y digamos un conductor de este por malos pasos por decirlo así aprendimos mucho con los maestros loberos hoy en día el lobo se caza cosa que yo vamos desconocía hasta hace dos días del duero hacia las tierras altas porque hay presencia del lobo parece que se caza y se subasta como trofeo en fin cada uno que piense lo que quiera pero el lobo había estado a punto de desaparecer prácticamente el lobo también tiene otra cara y atención a este dato porque para mí es alucinante el lobo parece que detecta cosas los últimos estudios hablan de la posibilidad de ver prácticamente en la oscuridad total que ya nos deja esto ver en la oscuridad total por eso sus ataques son exactos muchas veces y por eso se le llama el fantasma de la naturaleza así han ocurrido algunos de los últimos ataques en la sierra de Madrid en Ávila en Segovia en Guadalajara en la sierra de Madrid nos hablaban por ejemplo de un auténtico cementerio de ovejas en una finca 240 atacadas por los lobos porque la gente los pastores y es normal no están acostumbrados a que haya lobo un animal extinguido apaleado envenenado hace más de 100 años vuelve en el siglo XXI a correr por sus caminos y es que parece que los científicos del lobo han descubierto que siguen unos caminos que algunos llaman Javier telúricos guiados por un radar absolutamente incomprensible para nosotros y que parece que encima se solapa con el que por lo menos algunos antiguos tenían porque aparecen dólmenes santuarios es bien curioso hay algunas leyendas antiguas que ya hablaban de esta especie de protector de caminos leyendas como la visión nocturna que en el siglo XXI lo vais a ver se han hecho realidad sobre todo en las provincias de Zamora y también en Salamanca aquí en Salamanca se habla en una sierra conocida con el nombre de las Quilamas aquí cerca del pueblo donde yo procedo se habla de un lobo negro que guiaría a los peregrinos a los santuarios y además los protegería este lobo negro a los peregrinos contra posibles ataques de congéneres de los lobos aparece bajo circunstancias muy especiales y está relacionado también con extraños fenómenos que parece que han venido siendo detectados en la sierra periódicamente en Galicia aparecen también figuras personajes en medio de ruidos a veces de cánticos incluso se habla de lobos que siguen o preceden según los casos a la Santa Compaña también en medio de cánticos sonidos ahora mismo Javier y Santi han puesto los ojos han arqueado las cejas pues si amigos de eso vamos a hablar ruidos que preceden a la aparición no de un lobo real sino de un lobo fantasmagórico que guíe y proteja a los peregrinos creo que no es la primera vez amigos que en el mundo puro y duro del misterio en los caminos y en las carreteras un sonido peculiar precede la aparición ¿no? así es vamos de hecho me quedo sorprendido porque sí que hay historias de animales fantasma en todas las tradiciones pero yo desconocía que hubiera historias de animales salvajes fantasma lo que hay es mucha historia de animales domésticos fantasma efectivamente perros sobre todo pero no había escuchado nunca esta tradición me sorprende y desde luego quedo a la espera de que el profesor grande del brío nos cuente más cosas pues vamos a hacer una cosa Carmen porque han pasado cosas en los últimos días y este es un programa de actualidad siempre pegado a lo que está pasando llevábamos verdad Santi un tiempo en el equipo intentando saber que ocurría en la sierra de Madrid los medios hablan de se extiende la caza del lobo el lobo el lobo de Madrid pero lo que interesaba es que toda la sociología de la presencia de este animal y no otro animal provocaba de nuevo los viejos cuentos a la hoguera en la sierra de Madrid y los niños escuchando a las abuelas que igual no les hacían mucho caso antes escuchando historias de lobos humanizados de hombres alovizados y de tantas y tantas cosas que llegan con su presencia ayer mismo cuando Rufino García Gómez un pastor que ha visto como sus rebaños son atacados por el lobo y como el lobo se le quedaba mirando fijamente se ponía los pelos de punta señalaba una loma sombría y decía allí bajó un lobo grande gigantesco y se quedó mirando a unos 10 metros de mí y el lobo la fama es que huye cuando el hombre y dice y este no huía y daba pábulo a que eran lobos distintos especiales y nosotros decíamos bueno que habrá de verdad que habrá de impresión porque lo hemos vivido ver que un lobo se te viene yo puedo decir que he visto como un lobo se te viene encima menos mal que no nos ha atacado vamos a hacer una cosa Carmen importante que ha pasado con Paco García otro de los grandes loberos españoles que incluso ha puesto GPS alguno de los últimos lobos en la época casi de la extinción para seguir y ver su comportamiento y entonces compañeros se han percatado de como los lobos tenían ciertas conductas ¿te imaginas? GPS y ver que por ejemplo los lobos van por ciertas vías que coinciden pues con zonas del camino de Santiago primitivo ese tipo de cosas en plena noche cuando no hay peregrinos ¿por qué van por ahí? ¿por qué acuden a santuarios donde ya no hay ni culto? es algo asombroso pero ¿cómo está el lobo hoy en día en España? porque como yo que soy un profundo ignorante me he enterado en estos tres días de reportaje y de inmersión en el mundo lobero pero ¿cómo está el lobo hoy en día en España? a estas horas en estos momentos lo contaba Paco García Galicia Asturias Cantabria las provincias de León Zamora albergan unas poblaciones bastante densas de lobo y en el sur tenemos una pequeña población que se mantiene que resiste pero que está es mucho más pequeña y está en digamos en mucho mayor peligro que es la población de Sierra Morena en los montes de Sierra Morena de Jaén y de Córdoba pues todavía existen algunas manadas de esta especie se calcula que puede haber entre 2.000 2.500 ejemplares en nuestro país antes de hablar de balas de plata de maldiciones de dónde viene todo eso de si queda algo de eso en España los últimos acontecimientos hombre es verdad que son preocupantes demuestran un cambio y esto entronca casi con lo que hablábamos la semana pasada y gracias amigos por el eco del programa de la semana pasada con ese informativo verdad compañeros sobre lo que está pasando con el mundo de los animales y ojo que Carmen trae información esta semana es que ha vuelto a haber muertes masivas de animales esta semana y esto tiene que ver con cambios de comportamiento bueno ha habido muchos casos en los últimos vamos ni dos meses de ataques ya en la provincia de Madrid de lobos en la provincia de Madrid y también en Ávila y que en Ávila ha habido varios ataques también de lobos llegando incluso a matar más de 200 ovejas en la Sierra de Madrid en el Valle de Lozoya por ejemplo ayer mismo estábamos recorriendo la zona y han sido varios los ataques que se han producido algunos sí que han sido denunciados y otros no otros directamente los ganaderos han dicho que ya después de que los mataran casi todo el robaño de ovejas que ya no querían seguir que se jubilaban y que lo dejaban porque los ataques de los lobos habían acabado con todo su patrimonio pero sí que parece que cada vez se van acercando más a las poblaciones incluso nos decían en Lozoya que se había visto a un lobo grande ya cerca de las casas cosa normal porque si no tienen alimento en el monte y huelen las basuras lo normal es que se vayan acercando cada vez más a las poblaciones eso ha pasado en Lozoya en un monte muy cerquita en Olla de Peña un ternero también fue devorado por un lobo cuando llega las fuerzas de seguridad es denunciado llegan las fuerzas de seguridad y se encuentra que ya no hay más que huesos porque además los buitres que pudimos también ver en la zona buitres negros se habían comido todos los restos del ternero y las denuncias se van pues acumulando parece que en 50 años no había pasado nada o casi nada y que ahora en menos de dos meses pues ha habido numerosos ataques de lobo porque fijaos tengo aquí una página del diario ABC por cierto vías de contacto abiertas si habéis visto al lobo si os han contado historias de lobo si en vuestra familia ha habido cazadores loberos por ejemplo en la Sierra de la Culebra o en Galicia todavía los perros mastines llevan las carlancas o pinchos inmensos en el cuello para defenderse del lobo y en la realidad hay un combatir y un vivir nos gustaría que nos hablaseis y nos contaseis vuestras historias pero fijaos el lobo y su mala fama por ejemplo en Galicia y esta es la realidad en los años 50 y 60 hubo una gran cantidad de ataques de lobo y muertes y muchas de ellas de niños y entonces eso acrecentó la leyenda una leyenda que nosotros creemos que viene solamente pues de Francia de la bestia de Guia Baudan y esas cosas pero fijaos por ejemplo en la primavera leo directamente de la revista cuadernos de estudios gallegos y del diario ABC primavera del año 46 en Mato Sorense un lobo se abalanza sobre una niña de 7 años que estaba pacentando el ganado y le causó tan graves heridas que falleció momentos después en el arco de Valdehorras o arcos de Valdehorras 1951 se hallan los restos de un hombre devorado por los lobos en un monte cercano a San Martín de Ayariz Orense otra persona una anciana y su nieta comidas por los lobos a la nieta la arrastró 50 metros según se determina uno de los lobos de grandísimo tamaño dos jóvenes y sus novias también atacados por los lobos y con resultado letal en la provincia de La Coruña en 1954 uno de ellos que estaba en un cruce de caminos esperando que llegara el compañero y las dos chicas y el compañero es el que se le encuentra el cadáver completamente devorado por los lobos pocos meses después en una población de Orense Domingo Cañiza un niño de 6 meses vivía en Zola Coruña en la zona de Villar de Castrelo un lobo de gran tamaño se abalanza contra un niño de 6 años de edad lo arrastra a 300 metros año 57 y no pueden hacer nada por su vida esto ocurría porque también los niños vivían de otra forma los lobos atacaban y las leyendas van incrementándose pocas amigos como las que vamos a contar ahora por ejemplo todos hemos oído lo de la bala de plata y nos suena un poco a Transilvania pero en Galicia todavía hoy todavía hoy hay un porqué de todo esto la bala de plata y el profesor Rande del Brío se encontró y estudió antropológicamente a individuos cazadores y no cazadores ganaderos que llevan hoy a estas horas al 1 de 32 su bala de plata pero sabes para qué Javier Sierra porque creen que pueden estar por el contacto con los lobos alobados y si algún día pasa algo con ellos una extraña transformación esa bala de plata será empleada para acabar con su vida de la única forma que puede cortar la maldición Es curioso porque esa hibridación humano lobo en realidad hay que buscarla mucho más atrás en el tiempo de lo que nos imaginamos habría que ir a los tiempos de Roma con la famosa leyenda de Rómulo y Remo de los dos bebés que se amamantan de una aloba y que logran sobrevivir gracias a la leche de este mamífero y quizá una de las cosas que se ha comentado el profesor Grande del Brío al principio de esa satanización que se ha hecho del lobo de cómo en los países cristianos se ha visto al lobo siempre como el enemigo como el peor depredador que pueda existir tiene que ver también con una demonización de los paganos de los romanos que consideraban al lobo como el símbolo sagrado el símbolo del origen el símbolo de la hibridación de nuestra especie con la naturaleza Bueno, además en muchas iglesias se puede ver todavía representaciones de lobos comiéndose o llevándose a personas a niños esa es la representación del lobo que acompañaba siempre al demonio y se llevaba esas almas al infierno eso cuando vayan por las iglesias por los pueblos pueden ver en muchos capiteles o en muchas representaciones la mayoría de ellas pétreas esa esa imaginería del lobo llevándose esas almas a los infiernos porque al parecer el lobo tenía muy mala fama de él había numerosas leyendas Iker que luego iremos enumerando porque cosas pues fíjate como que quien veía al lobo se quedaba mudo si el lobo le veía antes a él es verdad que el humano al lobo este se quedaba mudo podéis ver las fotos en las diferentes páginas web que hemos dado también en la página de Facebook y yo creo que hay unas fotos que son increíbles sobre todo las de Carmen sinceramente amiga de los lobos la reconocieron como una de la manada y el propio Carlos Sanz alucinaba alucinaba le dio mucha pena dejar a los lobos allí escuchad una cosa balas de plata años 70 investigación de un maestro como del brío grabando a la gente ¿por qué llevas eso? ¿por qué esa bala de plata? yo he conocido a un gallego que era séptimo varón de Názar Nero Varones y llevaba vamos no sé no se separaba tenía un amuleto que era una bala de plata ¿verdad? era una bala de plata porque decía que la única forma de que si alguna vez se convirtiera en el lobo que pudiera recobrar de la forma humana es que alguien con esa bala de plata disparase y existe esa leyenda todavía actualmente en Galicia por ejemplo creo que fue en marzo de 76 en Noche de Luna Llena estaba yo con varios paisanos en la Sierra de San Mar en la Norese y comenzaron a aullar los lobos y después de aullar los lobos pues escuchaban una serie de ruidos extraños que no tienen nada que ver con esos aullidos ¿verdad? y decían los paisanos es que el lobo estaba conjurando la luna porque se comunicaba con ella y la luna la luna le decía a su vez al lobo donde podía atacar mejor al día siguiente en fin como si le indicara sobre un plano valga la expresión de localización donde se encontraban los rebaños 1 y 36 minutos esto es Milenio 3 y estamos asistiendo en vivo y proyectando una auténtica lección de antropología no por nosotros evidentemente sino por el maestro el profesor Ramón Grande del Brío ¿os imagináis al grupo de loberos investigando? escuchando los aullidos y algo más que no identifican y que de inmediato los loberos que van con ellos personajes fundamentales en la investigación antropológica que se precie y se conoce en el campo y digan que es el diálogo y como la luna que muchas veces ha tenido una visión maligna sobre el hombre el hombre ha tenido una visión un poco extraña de la luna le da mensajes ocultos lunáticos al lobo para que él sepa cómo actuar son cosas que yo creo que permanecían enterradas en un sustrato amplísimo y que estos investigadores nos sacan a colación me dice Carmen que la página web se acaba de colapsar que lo sigan intentando tienes tu blog también el de la nave de la moda está en lanavedelamoda.com y ya veréis que fotos que sigan intentando ya veréis que fotos además son fotografías distintas de ayer de ayer escuchad porque esto Santiago Camacho le va a traer muchos recuerdos es una de las películas más impresionantes de la historia y viene con una nota increíble no sólo en cazadores y en personas el lobo impregna y deja una sensación muy especial e inolvidable sino que incluso en personas reconocidas actores por ejemplo que han tenido que trasegar con lobos para hacer por ejemplo una película pues no han vuelto a ser los mismos y un actor español maravilloso genio que ha trabajado con lobos pues escucha de esta escena pasa buhonero y di que quieres he de llevar a la vigaira un remedio que según dijo usted sabe cuál es ahí tienes el remedio Benitiño Benito Freire mal te veo buhonero que no te cuidas como debe hacerlo todo nacido y más tú que fuiste ahojado cuando rapaz a estas alturas te da miedo la saludadora que te tuvo en brazos solo de mirarte sé que no tomas mis remedios contra tu mal 1 y 38 Noche de Lobos en la SER Santiago Camacho evidentemente era el gran José Luis López Vázquez El Bosque del Lobo El Bosque del Lobo una película que yo creo que precisamente todo ese mundo de la Galicia rural de las antiguas supersticiones pero de supersticiones que tenían mucho que ver con sabiduría perdida a veces mencionamos la palabra superstición con una superioridad que tampoco nos corresponde esas saludadoras tenían conocimientos que ya quisieran tener algunos médicos actuales porque conocían el ámbito en el que se movían a la perfección y la verdad es que es una película en la que efectivamente José Luis López Vázquez tuvo que tener contacto con esos animales porque él mismo estaba imbuido de su espíritu Claro protagonizaba la historia de Manuel Blanco Roma Santa hombre lobo y criminal después pero mucha atención resulta que pasan los años se ha mencionado la palabra séptimo hijo que es una de las leyendas séptimo hijo varón alobado puede ser convertirse en lobisome José Luis López Vázquez nos dejó hace no mucho tiempo y a mí el director de esa película Pedro Lea el maravilloso director me contó una escena que yo de verdad no pude olvidar nunca porque además recuerdo que quedé con él y acababa de ocurrir el óbito de José Luis López Vázquez y venía el hombre impresionado ¿sabes por qué Javier? pues venía el hombre impresionado porque hacía pues muchos años que no trabajaba con José Luis López Vázquez que hizo muchísimas películas y resulta que algo ocurrió en el dormitorio de José Luis López Vázquez en su lecho en su lecho de muerte en su lecho de muerte Pedro Lea el director y esto simplemente es una anécdota que la ponemos lo contemplamos como simplemente un hecho de hasta qué punto parece que el espíritu del lobo o de lo que le rodea o su magia penetra en las personas y las marca de alguna forma en el lecho de muerte Pedro Lea y José Luis López Vázquez hacía más de 40 años que se había rodado prácticamente el bosque del lobo escuchamos al propio director Pedro Lea bueno yo la última vez que vi a José Luis fui a visitarle y bueno estaba ya muy mal muy mal el pobre ya no podía y me agarró la mano y era terrible y se acordaba de cosas del bosque del lobo del rodaje que yo ni yo me acordaba se acordaba de montones de cosas y me agarraba la mano muy fuerte y bueno y estaba medio sordo medio ciego estaba hecho polvo y entonces no hacía más que hablarme del bosque del lobo y no sé fue todo tan tremendo tan tremendo que nada no tuve que despedirme enseguida y fue fue durísimo es la última vez que vi a ese genio nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido milenio 3 cadena ser vamos con algunos de los mensajes con algunas de vuestras opiniones y también con la encuesta ¿qué quieres que te digan antes cómo va la encuesta? la pregunta ¿qué provoca el lobo en ti? ¿miedo o fascinación? bueno pues para el 82,8% yo creo que la mayor el mayor número el tanto por ciento mayor de las encuestas que hemos hecho 82,8% fascinación vamos con nuestros mensajes Santi desde Cuenca nos decía gracias por contar el tema de los lobos porque en mi pueblo se suele escuchar por la noche a los lobos mientras estás en la cama grande Félix Luis desde Montoro, Córdoba dice que los ha visto en la sierra y que el pelo se eriza se intuyen aunque no los veas es un animal misterioso y enigmático y es cierto porque había un lobo donde estábamos nosotros bastante huidizo que se escondía que sabíamos que nos estaba mirando pero que no salía es más Carlos decía que hacía meses que no lo veía que no sabía por dónde se metía que cada vez que iba a dar los de comer allí no estaba y justo pudimos grabarlo Iker con nuestras cámaras lo captamos estabais vosotros haciendo una entrevista estabais haciendo recursos yo estaba jugando con la loba estábamos las dos literalmente tiradas encima de una piedra y el lobo un gran lobo viejo pasó rozándome la pierna yo a ese no me atreví a tocarlo una cosa nada más se han quedado muy impresionados mis queridos amigos Santiago Camacho y Javier Sierra con la anécdota de Pedro Lea ¿verdad? la mano es un detalle que yo entiendo también la emoción de Pedro a mí me contó se había convertido como en una zarpa de la fuerza que tenía y a Pedro le impresionó ese gran genio ese maestro José López Vázquez decían algunos grandes directores que uno de los tres grandes actores del mundo lo que pasa que estaba en España y no tuvo el reconocimiento pero una bestia mejor dicho actoral pero que estaba recordando pasajes del guión que nadie se acordaba estaba volviendo a vivir las escenas del bosque del lobo monotemático es difícil poner adjetivo a esto decir que significa pero hay cosas que marcan quizá porque conecta con esa parte instintiva y animal que todos tenemos dentro y que te deja marcado yo estoy seguro que dentro de muchos años vosotros dos que habéis estado hace horas rodeados de lobos vais a recordar esa experiencia seguro porque ha tocado vuestra fibra animal vuestra fibra más profunda esa es la clave de este asunto por eso nos atrae tanto por eso hay tanta fascinación en la encuesta de esta noche entre nuestros oyentes por el lobo y es verdad que la fascinación puede al miedo nos acerca al abismo si la verdad es que yo creo que la fascinación por el lobo es posiblemente la fascinación por algo que hemos perdido por algo que hemos abandonado en el camino de nuestra evolución como seres civilizados y que posiblemente cuando te enfrentas y en este caso pues el genio José Luis López Vázquez tuvo que enfrentarse a uno de los momentos con mayúsculas de la vida posiblemente de los dos el nacimiento y la muerte pues en ese momento te desprendes de buena parte de ese vestuario civilizado que hemos ido adquiriendo y eres más humano que nunca y posiblemente siendo más humano que nunca conectó más con el lobo que nunca hay muchas historias de lobos de tamaño gigantesco de tamaño desproporcionado yo hablaba con los loberos y tú recordarás Javier perfectamente porque seguiste esa historia final de los años 80 matanzas de ganado masivas en en la zona sur de Navarra y fíjate hoy tenemos la visita de un buen amigo que es Ángel Briongos Ángel Briongos que está allí y que él investigó en su día las matanzas de ganado en Aragón es decir hubo un montón de personajes personas y animales mezclados en matanzas extrañas se capturó un lobo en la zona de Tudela que era como blanco blanquecino muy grande desproporcionado con una gran cabeza y se le acusó pero de cientos y cientos de muertes hay toda una leyenda de grandes animales de lobos que han crecido más de lo normal que necesitan una energía mayor de lo normal y que atacan y causan el terror leyenda o no hay algunas películas que hablaban de la historia de la bestia de Jebaudan que nos metieron a todos en la mente ese tipo de posibilidades Carmen ha encontrado por Europa la vieja Europa algunas historias reales de estas bestias no solo la de Jebaudan historias ensombrecidas escondidas huye de los hombres como si supiera que debe temerles pero mata a mujeres y niños ¿la ha visto alguna vez? no entonces perdonen pero ¿cómo saben que se trata de un solo animal? por la descripción de los que han sobrevivido la bestia es más grande que un lobo y dicen que no teme a las balas de los cazadores comprendo su escepticismo Fronsac como usted yo tampoco creo en dragones 1 y 47 minutos ahora seguimos por supuesto con vuestros mensajes porque nos quedan un montón de cosas que contar de los lobos pero ha habido historias hay que decirlo es así sobre todo en la vieja Europa de lobos gigantescos y ataques a personas hechos muy extraordinarios en Pericord en febrero de 1766 se cree que una manada por lo menos dos lobos matan a 18 personas y hieren a muchas más antes de que fueran cazados antes de que les dieran caza es tanto el miedo que hay en esa localidad Zikker que la gente en cuanto oscurecía se encerraba en sus casas los niños también no podían salir a jugar fuera de las viviendas no los dejaban solos en ningún momento porque se tenía pues la leyenda en la cabeza de que el lobo prefería la carne del niño porque era más blanda a la de los adultos es verdad que varios niños desaparecieron entre esas 18 personas muertas y varios ciudadanos de Perigord logran matar a tres lobos todo porque Luis XV dice que el que logre capturar a esas bestias va a recibir una recompensa y que además los hijos tendrán una excepción militar no tendrán que estar de soldados entonces matan tres lobos incluso vienen cazadores profesionales a cazar lobos y también dan con una loba bueno dos de esos ejemplares cazados en 1766 fueron disecados y aún hoy se pueden contemplar en el castillo de Razak ahí están los dos ejemplares con las fauces abiertas con una cara de fiereza tremenda que representan y cuentan además en ese castillo la historia de los famosos lobos de Perigord es más quiero indicar que nuestro compañero Javier Pérez Campos ha hecho un trabajo extraordinario de campo nunca mejor dicho en las zonas de la sierra de Madrid del siglo XXI de ahora y han surgido muchas cosas que iremos analizando y poniendo para también hacer un reportaje televisivo y fíjate Carmen es que aparecían algunas personas que recordaban como los abuelos o bisabuelos cuando todavía en la sierra de Madrid desde Somosierra hacia la zona más interior de Lozoya por ejemplo había lobos y que había una cosa que era el traje de madera que es algo increíble una especie de armadura atávica total que se acoplaba en algunas partes del cuerpo para que los pastores por ejemplo que tenían que pastorear en algunas noches cuando sufriesen el ataque del lobo se pudiesen defender y recordaban algunos pastores la presencia y el lugar el gancho donde se dejaba el traje de madera y eso en la sierra en el siglo XXI también hay que decir nuestro compañero Javier Pérez Campos que se pateaba toda la zona preguntando había testimonios tan gráficos como gente que se metía en el coche y decía si os gustan tanto los lobos si os gustan tanto los lobos os los lleváis a la castellana pero ese testimonio representaba perfectamente que allí claro es un problema y gente como el alcalde de Lozoya muy amable que nos dijo hombre es aquí viene gente por ejemplo con niños y la sola presencia del mito del lobo alrededor es comprensible te hace recelar o pensártelo entonces el problema está ahí porque no suelen atacar al hombre y no suelen atacar a los niños estamos hablando de casos de hace muchísimos años excepcionales y además cuando hablas con todos los especialistas normalmente el lobo huye en cuanto ve al hombre porque además tiene asociado en su ADN que lo mata que tiene armas y que lo va a matar con lo cual en cuanto ve al hombre se va para atrás corriendo los lobos que nosotros vimos huían constantemente y se escondían pero nosotros programamos a nuestros niños con el miedo al lobo con los cuentos infantiles con el cuento de Caperufita Roja y otros similares donde el lobo es el maligno es el malo es el que devora es que es el epicentro de los cuentos de trores estoy recordando los tres cerditos el lobo y los siete cabritos la perucita la perucita roja perro y el lobo es decir el lobo está inserto en el lado oscuro de los cuentos que se cuentan a los niños durante siglos y eso eso ha conducido a que haya un verdadero genocidio de lobos y fíjate que a veces ese genocidio nos ha hecho perder grandes oportunidades de comprender cosas que hubiesen sido muy valiosas para la ciencia cuando Darwin llegó en el Beagle a las Islas Malvinas solamente había un mamífero en todas las islas no había ni ratones siquiera y era el lobo de las Malvinas era un misterio absoluto como había llegado una adaptación total de hecho buena parte de la teoría de la evolución la empieza a labrar con ese descubrimiento y luego ya es en su llegada a las Galápagos cuando lo que ve allí le termina hacer cuadrar todas las piezas pues cuando empezaron a llegar los primeros colonos a esas Islas Malvinas que Darwin había visto completamente vírgenes es que lo primero que hicieron fue exterminar a los lobos de las Malvinas de los cuales ya no queda ni el recuerdo y un auténtico misterio biológico que nos hubiese llevado a conocer muchísimo mejor los mecanismos de la evolución los mecanismos de cómo se diseminan las especies a sitios que están a 200 kilómetros de la costa sudamericana pues hemos perdido esa ocasión para siempre vamos a hacer una cosa el profesor Ramón Grande del Brío la auténtica autoridad en la materia no solo en la Universidad de Salamanca sino en el mundo de los lobos esa curiosa dicotomía nos habla de de este tipo de casos de la antigüedad y no tan antiguos pero sobre todo en la vieja Europa de hace unos siglos de matanzas por parte de lobos gigantescos como en muchas ocasiones había chivo expiatorio auténtico es decir aparecían crímenes y cuerpos troceados que los lobos luego a veces devoraban y entonces se hacía la conjunción el lobo siempre verá el culpable son casos extremos en algún caso en alguna ocasión pues parece que han podido producirse crímenes y entonces las víctimas han sido abandonadas en los montes o en los bosques y posteriormente pueden haber sido devoradas por lobos o por jabalíes o por la casa animal luego también come carroña bueno que sea accidentalmente pero también puede ser carroñero luego viajaremos a Transilvania y os hablaremos de lo que ha descubierto el profesor del brío sobre los caminos sagrados el terrorismo y los lobos que es alucinante pero terminemos con algunas de las historias que dieron miedo en Europa pues fíjate Iker en Soissons en 1765 es otra localidad francesa también se viven los ataques de los lobos esta localidad está al noreste de París y una de las primeras víctimas es una mujer y además ahí se acrecienta la leyenda porque esta mujer estaba embarazada sufre el ataque del lobo es más rasga el vientre donde hay un niño en gestación de 5 o 6 meses los vecinos ya que la madre estaba muerta logran sacar a ese bebé y llevarlo hasta la iglesia para bautizarlo antes de que esté muerto eso cuentan las crónicas Iker pero además cuentan que el lobo verdaderamente lo que buscaba era comerse al feto porque desde muy antiguo se cree que los lobos atacan a los animales que están preñados a los ciervos a las terneras las vacas que llevan los terneritos dentro a las ovejas preñadas para que mientras se comen a los fetos o ya a los bebés el animal esté viéndolo y sufra y después se come al adulto pues en este caso se creía que con la embarazada iba a pasar lo mismo llegó a matar a 4 personas Iker y lo mismo hacen batidas hasta que se llega a dar con un gran lobo viejo al cual ensartan en varias lanzas y lo pasean por todo el pueblo como recompensa lo que es increíble es que en España llevábamos un camino de exterminio absoluto cuentan los especialistas lo contaba el gran Félix que en Alemania por ejemplo y esto fijaos yo creo que es estremecedor exterminaron la fauna por completo de un país que tenía extensiones selváticas increíbles la caza despiadada y a veces caza cuidado como ocurre hoy yo tengo que decirlo y no me voy a meter con nadie porque sé lo polémico que es este tema pero por ejemplo cuando nos contaban que hoy en Zamora en la parte alta del Duero se caza el lobo como trofeo que tampoco hay una necesidad digamos bueno claro como se caza un leopardo tampoco se lo comen sino que es para decorar uno siente cierto estremecimiento y fue feliz hay necesidad de la caza claro es un debate tremendo es verdad que es algo tan atávico que está ahí dentro pero hay cosas que nos parecen por lo menos nos estremecen a otro nivel por ejemplo cuando Félix en el año 74 hace los famosos reportajes del lobo en el hombre y la tierra hay que entender ahora el giro que eso produjo en qué instante con cuánta gente en contra con cuántos problemas de ataques ha ganado y demás y este niño que con 10 años había visto la imagen del lobo y le había parecido el retrato más perfecto de lo que como bien ha dicho Santi Camacho el hombre había perdido y él mantenía pues quiso defenderlo y en el fondo la historia de Félix es la historia de un niño que va creciendo pero que tiene sin duda esa deuda con el lobo él lo hace con dos programas sobre todo de 32 minutos cada uno se emiten en 1975 se graban en el año 74 es la famosa historia del pastor diciendo el lobo el lobo y un rodaje donde aparece el lobo y con sus cachorros la primera vez en España que se filman lobos cachorros en su estado digamos de vida cotidiana y se provocan tales lágrimas colectivas en la gente tal es el impacto de la televisión en blanco y negro en aquella España que se empieza a culpar a los propios cazadores que objetivamente estaban luchando contra un enemigo depredador contra depredador en los campos de España es el giro tan brutal que a partir de ahí el lobo pasa de ser alimaña que se cazaba y se apagaba y había miles de cabezas de lobo de jineta de lince de gato montés o sea estábamos en el año 74 a punto de exterminar algo que es nuestro único los meloncillos las jinetas los linces los lobos en montañas cazados para nada pagando el estado a girar las tornas y conseguir que el lobo se proteja y que hoy los aullidos del lobo continúen la historia es absolutamente increíble pero si empezamos a cazarlos ocurrirá lo mismo que al final acabáramos con ellos como ha ocurrido ya en otros países que el lobo se ha extinguido completamente te lo comentaba antes y que en Rumanía por ejemplo Ceauchescu no solamente decía que había que cazar lobos sino que daba recompensas y en 1988 nada más en ese año se llegan a matar 16.000 lobos en Rumanía en Rumanía ahí es nada en Eslovaquia han prohibido matarlos porque también los mataban en Croacia no se puede matar en Ucrania por ejemplo si hay vía libre para matar lobos en Kazajistán es donde mayor concentración de lobos hay unos 90.000 en Canadá unos 60.000 están habitando en España tan solo tenemos 2.000 2.500 como muchísimo no hay que matarlos yo creo que hay que cuidarlos yo tengo aquí un cuaderno de campo como digo ahora marchamos a los Cárpatos con el profesor del Brío y contamos algunas cosas de la visión esotérica casi del lobo y como se guía por algunos sitios pero en la distribución gráfica de Europa es tremendo pone en Alemania extinguido en 1890 en el Reino Unido extinguido en 1860 en Portugal extinguido prácticamente en 1950 y así en Italia en 1947 toda una serie de marcas en España o en Europa de los 70 el lobo desaparecía nosotros lo resucitamos con toda su historia y toda su leyenda regresamos después de las noticias con nuestro amigo Javier Alonso que trae otro tipo de cosas que hay que escucharme atentamente y después seguimos con esta noche de lobos 2.6 minutos continúa nuestra noche de lobos aquí en la cadena SER en busca del mito la leyenda de un animal evidentemente fascinante y aquí yo lo digo y no es que ponga la balanza a favor en la hemeroteca que no es mi cometido pero es que es abrumador el desequilibrio en este caso de los platillos por parte de los votos de nuestros amigos la verdad es que podéis seguir participando y seguimos recopilando vuestras historias y sensaciones respecto al lobo a punto de desaparecer repetimos y no es por la intervención de Félix y sus programas y con amigos de Félix y de su equipo hemos seguido trazando esta especie de historia y de leyenda en torno a un animal los lugares de poder van a tener un papel importante a partir de ahora y en apenas unos minutos nuestro compañero Nacho Ares que acaba de prácticamente aterrizar desde su última investigación Nacho buenas noches buenas noches Icar ¿qué tal? nos vas a hablar de un lugar que se llama el monte Arabí bueno pues ahí queda el monte Arabí uno de esos lugares donde pasan cosas ocurren cosas desde la antigüedad hasta hoy siguen pasando eso afirman arqueología misterio luces apariciones queremos redescubrir esta historia que quizás tenga que ver con esto de los principios que rigen algunos lobos si os parece nos marchamos ahora a Transilvania porque incluso hasta el mito del vampiro más famoso de todos los tiempos nos contaba el profesor del brío que realmente en Rumanía creen que el vampiro en el que evidentemente tiene su fe todavía hoy imaginaos en el año 71 72 del muro pues resulta que se convierte en lobo o el vampiro es lobo no humanizado incluso en muchas tradiciones los vampiros viejos se hablaba hasta del propio Latepes para los niños para la gente creyente en algunas aldeas se puede convertir con unas pieles en lobo es el animal elegido muchas veces para la representación del mal así escuchábamos ayer al profesor del brío bajo unas encinas ya oscurecidas y de verdad que impresionaba porque estábamos en la ladera donde se habían producido los últimos ataques de lobos en Madrid de esta última y recentísima semana su viaje a Transilvania evidentemente le marcó porque además la población de lobos antes de la extinción era enorme y de grandísimas proporciones por las características diferentes de la fauna de la Europa del Este pero el lobo y el vampiro en ese país y en lugares emblemáticos eran una unión una misma cosa nada más llegar a la Transilvania conocí a una chica que me regaló un diente de ajo engastado en un alice de plata y me dijo que lo llevara mientras yo estuviera en esa región porque de ese modo me protegería contra posibles daques de los lobos hay dos castillos donde en uno de ellos ubica Bram Stoker la nación de su novela Drácula pero lo ubica en el paso del Borgo Poyenari ese castillo es prácticamente desconocido afectos turísticos ese es el atlíntico castillo llevando a lusto con bosco y está sobre el paso del Borgo que es un paso de lobos de siempre pues ahí en esa zona pues una serie que parece que no no pudieron ser resueltos los achacaban a la figura de un lobo una persona encarnada el lobo que era ni más ni menos el Drácula el Aztepes el emparador no el vampiro en sí pero tenía todas las marcas de vampirización de las víctimas pero realmente decían que no había sido el hombre vampiro sino que había sido el hombre lobo pero a Drácula convertido en hombre lobo catedrático Ramón Grande del Brío experto en lobos y buscador de tradiciones que tienen que ver con el lobo ahora nada nos ha impactado más os lo aseguro y esto es muy interesante también Nacho para ser historia porque es pura historia de cómo los enclaves arqueológicos desde los dolménicos y sobre todo los enclaves ya sagrados ejercen cierta fascinación o modificación de conducta en el lobo esto dices bueno es increíble esto Ramón como y esto se conoce dentro del mundo lobero y con sus publicaciones y sus polémicas y hablamos de la máxima autoridad española y yo creo por lo que nos hemos informado europea sobre el lobo el único que ha hecho cinco monografías sobre el lobo desde el punto de vista científico etnográfico e histórico y entonces él dice que durante 30 años de investigación de toma de notas y de pisar esos lugares se ha dado cuenta que hay una correlación unos lugares donde los lobos no atacan donde los lobos aunque puedan no atacan a las piezas e incluso una especie de rutas sobre todo nocturnas que ha hecho que se encuentren por ejemplo lobos ahogados en embalses sin ningún sentido porque podían orillar perfectamente es un animal sumamente inteligente y astuto porque seguían como un trazado el embalse fue posterior a lo que ese trazado significaba las grandes vías sagradas las más conocidas y las más desconocidas que Ramón Grande del Brillo que esto me parece espectacular trazaba por ejemplo entre santuarios aunque no estuviesen ya sacralizados resulta que coincidían incluso por GPS con los movimientos de manada de muchos lobos bueno vamos a escuchar y me decís que opináis de esto porque yo creo que es absolutamente increíble y quien lo dice es el que más sabe de lobos escuchamos entonces hay una serie de lugares de caminos que van que se dirigen hacia santuarios zonas sagradas y en esos caminos los lobos no suelen marcar casi nunca su territorio aunque se encuentren pasando un día y otro y con mucha frecuencia por esos caminos nunca dejan marcas de nada no dejan marcas territoriales la marca territorial que es la que siempre deja el lobo para que nadie entre en su terreno su marca como cuando un perrito lo bajamos por la calle y orina para decir aquí he estado yo el lobo lo hace de una forma gregaria y además las matanzas entre lobos nos explicaban ayer mismo es porque un grupo entra en los límites de otro y entonces la batalla es encarnizada y cuando las bandadas de cimarrones o de perros salvajes que por desgracia es que además son más habituales que nunca que eso también es algo terrorífico que también muchos ataques de lobos se confunden porque en realidad son estos perros salvajes los que atacan al ganado en muchas ocasiones o incluso nos hablaban de híbridos de perros mezclados con lobos normalmente es una perra inseminada por un lobo y esos híbridos además los distinguen fácilmente los especialistas con lo cual muchas veces se echa en cara el ataque los ganaderos sobre todo confunden lobos con perros salvajados o con perros silvestres y también con híbridos porque muchas veces no se ve al lobo cuando se ve no hay duda y lo estaréis viendo en las fotos que hemos distribuido en las webs en la página de facebook en el blog de carmen están ahí las fotos el lobo cuando lo tienes muy cerca como lo hemos tenido pues es que es clarísimo mi opinión se parece poco a un perro incluso de cerca la cabeza la forma de la cabeza decían los expertos que tienen una mirada oriental los ojos rasgados ambarinos y una especie de sonrisa la boca es más larga y parece que tiene una especie de sonrisa que puede helar la sangre por cierto según como se vea pero lo cierto y verdad es que los lobos si que hacen que el ganadero pueda denunciar y al ser especie protegida por ejemplo aquí tienen que pagarle si es un perro silvestrado no se paga y ahí también hay unas peleas que hay que decirlo según porque hay seguros que cuestan un poco más y que tendrían que hacer todos los ganaderos que por cualquier muerte de cánido le pagan pero claro hay que pagar ese seguro lo que quieren los ganaderos ahora y en la prensa viene en la prensa lo ha recogido es que no contratar esos seguros pero si sufren la muerte de alguno de sus animales que la administración de turno se lo pague al completo al 100% y es lo que se llama la guerra del lobo la auténtica guerra del lobo porque hay pastores por ejemplo imaginaos en Somosierra o casi las puertas de Madrid que dicen hemos estado pastoreando de una forma así toda la vida con las ovejas sueltas y ahora tenemos nosotros que cambiarlo todo porque viene el lobo que viene el lobo bueno vamos a hablar de lo que realmente interesa a nivel de misterio y es que pasa no solo no marcan el territorio sino que se comportan de ciertas formas y lo que más me alucinó que se comportan de ciertas formas en lugares que ya ni siquiera visitan los hombres pero que son atávicos lugares de religión y me pone la carne de gallina porque lo comprobó el profesor del brío incluso en las urdes con petróglifos los lugares donde los lobos se convierten de cierta forma resulta que están marcados por petróglifos pinturas y grabados de 3000, 4000, 5000 años ¿qué significa eso? ahora intentamos interpretar y escuchamos al profesor esos son como lugares sagrados también para ellos y efectivamente coinciden muchos de ellos la mayor parte del libro he cartografiado varios miles de kilómetros de paso de lobos a lo largo de varias décadas y esos caminos donde ellos jamás marcan que son los que utilizan los peredinos incluso los caminos que van a santuarios donde ya no hay culto ahí nunca nunca marcan como digo y coinciden con la existencia o bien de zonas de contacto de materiales litológicos diferentes o bien son atravesados por corrientes magnéticas evidentemente hay una serie de fuerzas telúricas fuerzas naturales que vendrían a ser lo que ahora recurre un poco a la tradición que son corrientes que eso está comprobado por la ciencia que discurren por la tierra 2 y 17 empezamos el programa diciendo algo que es obvio los especialistas todavía no saben porque aúlla el lobo a veces aúlla la luna no se sabe si es una toma de contacto de decir estamos aquí a pesar del peligro de la extinción si está diciendo algo en un lenguaje atávico y desconocido para el ser humano pero sabemos que los lobos saben cosas por su comportamiento que los hombres desconocen Javier que acaba de todavía no se ha publicado pero está ya tu libro vamos en máquinas y casi casi lo estamos tocando el ángel perdido y por qué traigo esto a colación porque hablas de rutas sagradas del poder de algunas rutas sagradas de algunas piedras sagradas de algún conocimiento que hila lugares en la tierra bueno yo no sé pero entra hasta dentro de la lógica que los animales también supiesen eso y que nosotros ya lo hemos olvidado bueno ahí se abre un grandísimo debate sobre en fin si debemos tomar a los animales por una y no solamente los lobos sino otros mamíferos que en fin que son muy cercanos como una especie con capacidad de trascendencia o no es decir pensamos que lo que nos diferencia de los animales uno de los rasgos distintivos por ejemplo es la aproximación cultural el trabajar en grupo el venerar a nuestros antepasados eso está de alguna manera se vislumbra en los lobos con estas palabras de este profesor de la universidad de Salamanca se nos está poniendo sobre el tapete la posibilidad de que los lobos acudan a lugares a los mismos lugares sagrados santificados de alguna manera por la tradición humana pero es que por ejemplo tenemos otro ejemplo en la naturaleza que es el asunto de los elefantes se habla de los cementerios de elefantes de hecho fue un mito muy extendido durante el siglo XIX muchos exploradores peinaron grandes extensiones de África tratando de encontrar el cementerio al que supuestamente acudían todos los elefantes por un afán de enriquecerse porque lo que querían es el marfil de sus colmillos jamás encontró ese gran cementerio pero Rupert Sheldrake un famosísimo biólogo sí que ha subrayado en varias ocasiones que los elefantes sí tienden a hacer pequeños cementerios familiares que sí que es verdad que existen en algunas manadas lugares donde esos huesos se depositan y qué curioso los elefantes adultos tienden a visitar los huesos de sus antepasados hacen visitas periódicas a donde estaban esos huesos como en fin para darles una vuelta para recordarlos para venerarlos lo que hacemos nosotros con nuestros antepasados en los cementerios en una especie a la que no le atribuimos ningún sentido de la trascendencia si eso lo tienen los elefantes lo tienen los lobos y quizá lo tengan otras especies mamíferas a las que no le hemos atribuido en fin ese don hasta ahora quizá nos tengamos que replantear esa vieja duda ese viejo debate de si los animales tienen alma o no 2 y 20 ahora cuando entremos en el siguiente expediente de la noche de investigación y de España ancestral con Nacho Ares en el fondo algunos de estos temas van a salir a relucir el maestro el gran profesor del brío ayer con sus con sus anteojos con su gorrilla con su barba blanca con sus prismáticos yo estaba realmente encantado porque también forma parte de una especie como muchos amigos que tenemos que yo no sé si está al borde de la extinción creo que sí porque no hay muchos auténticos sabios él decía que al final dice Iker lo que ha aprendido es que todo está hilvanado absolutamente hilvanado del lobo a la mariquita de la mariposa al tigre pasan procesos y cosas que nosotros no entendemos y que están completamente amalgamados decía desde el mundo de las ideas a los pequeños movimientos de un par de pájaros cuando auténticas eminencias de la cátedra de la investigación de la sabiduría que muchas veces evidentemente serán criticados por otros que me decía que no saben salir del libro pues dicen esto es porque algo de eso hay y Santi yo me quedo realmente con la carne de gallina sabiendo que donde hay dólmenes petróglifos lugares sagrados y santuarios incluso abandonados los lobos se comportan por eso me decía este hombre tú te acuerdas Carmen que una de las cosas es que se han atropellado varios lobos en la carretera nacional uno en la carretera de Burgos que es un ejemplo del dominio del hombre sobre la tierra tenemos las fotos son muy desagradables esas no las hemos puesto resulta que mitad de la noche grandes lobos y grandes lobas atravesaban en la oscuridad ¿cómo es posible que un animal tan astuto lo haga cuando es un fantasma que serpentea por todo y sea atropellado por un coche va como por un camino por una ruta y nos comentaba el profesor del brío que era esas rutas telúricas o magnéticas que siguen los lobos solo así es explicable que aparezcan por ejemplo cuatro ejemplares en los últimos tiempos muertos en la cena luna porque están volviendo a una tierra que fue suya en su día y siguen unas coordenadas que curioso que en esas coordenadas aparecen viejas ermitas aparecen viejos santuarios nos hemos preguntado mil veces muchas veces con Nacho Ares por qué los hombres construyeron sus lugares sagrados en cierto punto por qué los lugares son sagrados exactamente como decía Mercea Eliade por qué lo sagrado por qué el terror a lo sagrado la fascinación con lo sagrado bueno pues que los lobos sigan hoy en el siglo XXI a nuestras espaldas siguiendo eso claro pero es que también en esas rutas se han construido casas se han construido colegios se han construido granjas con lo cual esas rutas esas sendas el hombre es el que está quitando la tierra a los lobos que era suya claro en este en este mismo programa hemos citado muchas veces historias de perros animales que llevan con nosotros miles de años que son casi tan civilizados como nosotros que ya han perdido también parte de su contacto con la naturaleza y que sin embargo son capaces de sin ningún punto de referencia recorrer cientos de kilómetros para regresar a sus hogares ellos evidentemente ven y sienten cosas que nosotros no los lobos primos hermanos también pero lo más probable es que nuestros antepasados también vieran y sintieran las mismas cosas y esos lugares precisamente decidirán que eran especiales y los marcasen esa es la tragedia a la que me hacía referencia antes que hemos perdido mucho por el camino hemos ganado muchísimo pero también nos hemos dejado cosas otro maestro que es Noel Calero con los sonidos nos pone a Dirk and Dance para casi casi recordar los ecos de esos hombres que fuimos en su día podemos terminar el dossier de lobos que daría muchísimo que hablar y muchísimos datos con mensajes y espero que que nuestro público vea las fotografías y ahora me cuentas que sentiste tú con esos lobos también porque yo creo que es una experiencia por eso igual lo estamos contando con tanta vehemencia no debe ser lo mismo pero después de haber tenido esta comunicación casi con ellos pues nos vemos casi impelidos que dice la gente vamos a repetir las videos de contacto 27699 palabra clave milenio espacio vuestros mensajes milenio3 con número arroba cadenaser.com www.cadenaser.com y si queréis votar en la encuesta ikerjiménez.com que vamos a ver como va que provoca el lobo en ti miedo o fascinación pues fascinación vamos 83,4% vamos con mensajes Antonio nos decía en una aldea de Albacete donde iba de Zagal tenían un lobo que lo llevaban de pastoreo le pusieron de nombre Manolo y lo encontraron de pequeño y jugábamos con él como si fuese un perro Santi nos decía que en su pueblo se cazaba el lobo en un lugar cerrado como un corro a palos y se gritaba por toda la calle por todo el pueblo para que la gente fuera a ese lugar para participar en la matanza que era una auténtica salvajada David desde Igualada toda la vida recordaré la primera vez que estuve frente a un lobo fue en un parque en Cangas de Onís nos intercambiamos las miradas estuvimos uno frente al otro y quedé prendado de su mirada Abraham desde Valencia en la Sierra de mi Pueblo hay muchísimas leyendas sobre los lobos y su misterio es más el lobo forma parte del escudo de nuestro escudo de armas eso muestra la gran importancia de los lobos del ayer María Elena Romero gracias por el reportaje en Japón el lobo es considerado como benefactor a los agricultores sabio y protector de los hombres mensajero de la diosa de la montaña Yamanokami es un animal mágico Jesús nos decía que para el equilibrio ecológico para que este no se rompa tiene que haber lobos y demás animales aunque resulten peligrosos para el ser humano también el hombre es el más peligroso para todas las especies Kike nos decía que el patrón de veterinarios y ecologistas en San Francisco de Asís por su capacidad de amansar a los lobos que atacaban a la población de Gubio llegó a un acuerdo con el lobo para que no atacaran al pueblo Marcos desde Cantabria por cierto muy interesantes los callejos de los lobos construcciones que costaban de dos altos muros convergentes que aprovechaban una pendiente de la montaña para acorralar al lobo y llevarle hasta la salida del embudo que desembocaba en un foso en el que el animal moría apaleado tengo entendido que hay muchos por la zona de Burgos aunque yo solo conozco uno en Selore en Santander fíjate en uno de esos recintos dieron caza a dos lobos que acabaron con la vida de un niño en el año 1974 en la zona de Orense si no recuerdo mal acabaron con la vida de un pequeño un caso que tuvo mucha polémica si de un pequeño de además de pocos años no se si eran tres o cuatro años y la gente del pueblo hizo una batida todo el pueblo se puso como en línea recta lo llevaron hasta este lugar iban además con lanzas para ensartar al animal en las lanzas y lograron dar con dos de los cinco que había como podemos contar antes de pasar al siguiente expediente a seguir viajando por España ancestral y mágica la sensación que tuvimos con los lobos ¿tú cómo la expresarías? mágica yo lo yo es una de las mayores experiencias que he vivido en mi vida no pensé nunca que podía estar tocando un lobo no solo tocando un lobo revolcándome con una loba jugando con ella literalmente como si fuera uno de mis perros era además una loba bastante arisca nos decía Carlos era una loba que no se acercaba a los seres humanos tan solo a Carlos cuando iba a darle de comer y casi casi y la verdad que no sé por qué en el primer momento me aceptó desde el primer momento yo recuerdo que ninguno de vosotros os pudisteis acercar y yo estaba tirada en una roca con ella encima se verán las imágenes en Cuarto Milenio como estoy tumbada encima de una roca y ella se acerca a mi boca y me empieza a dar la metazos un momento Iker que no se puede describir con palabras que hay que vivirlo que hay que estar allí y que bueno va en mi mochila de experiencias únicas en esta vida pues podemos terminar el dosier del lobo claro que sí con Noel decía el aullido del lobo que suene de nuevo decía Félix de la Fuente en aquel programa mítico con un nagra para que es este aullido del lobo realmente es este además este exactamente y decía Félix aquello de para que el sonido del aullido del lobo no deje de escucharse en nuestro país porque estaba a punto de desaparecer a punto hace poco verdad Javier vimos la película entre lobos maravillosa historia creada por un buen amigo Gerardo Olivares la historia de aquel niño del que hablamos que vivió entre lobos Marco Rodríguez Pantoja 13 años solo con lobos cada uno que opine lo que quiera porque este tema es delicado evidentemente hay diferentes perspectivas la fascinación que ejerce el lobo queda clara en nosotros y quizá por lo que representa pero había una frase que dijo ese niño que yo creo que puede resumir perfectamente casi todo en torno al lobo cuando Marco Rodríguez Pantoja es atrapado como una limaña humana y vuelve a la población en la sierra de Andújar vuelve a la vida después de 13 años de convivir con los lobos los lobos como en el mito de Rómulo y Remo le habían hecho uno de los suyos la loba cuando estaba casi muerto de inanición solo y abandonado por los hombres le había dejado trozos de carne y le había protegido con calor dentro de la lobera cuando Marcos volvió a la civilización así nos lo contaba el hombre que hizo todo su seguimiento psiquiátrico tuvo una frase tremenda él empezó a relacionarse con su género de ser humano pasó unos años trabajó y un día le preguntaron oye ¿cómo ha sido tu regreso a la vida? con los hombres con tus hermanos y él con cierta sabiduría que solo pudo dar quizá el contacto en las serranías inhóspitas de Sierra Morena dijo pues fíjese tengo una enseñanza clara de todo esto he aprendido que los hombres engañan los lobos no milenio 3 detrás del misterio en busca de una respuesta cadena ser nuestra nave radiofónica continúa no puede parar un minuto y marcha ya hacia un lugar que queremos redescubrir si hemos hecho lo propio quizá con parte del mundo de los lobos y ahora vosotros amigos y amigas podéis investigar podéis seguir su mirada para ver qué sentís podéis aprender por qué no hacer lo mismo con un entorno concreto quizá sea este un lugar sagrado un lugar de esos donde pasan cosas desde los tiempos más remotos monte arabí Nacho que tal Iker desde luego un lugar ahora cuando te escuchaba en los últimos minutos hablando de esas rutas mágicas que realizan los lobos de esa intrahistoria que ha quedado marcada de una manera no solamente mágica sino también energética de esos lugares telúricos con los que cuenta muchísimos de ellos la península ibérica yo creo que el monte arabí al norte de mucia glindando prácticamente con la provincia de albacete es uno de esos lugares insólitos mágicos que ha permanecido con estas características desde hace miles de años las pinturas rupestres que ahí se conservan las más antiguas son de hace unos 12.000 años dicen los arqueólogos y es curioso que al contrario de otros me comentaban estos días el arqueólogo de Yek en la que está ahí trabajando me decía que al contrario de otros lugares de la cornisa bueno de la franja levantina con pinturas rupestres similares en donde podemos ver estos dibujos en lugares inaccesibles aquí en en el monte arabí en Yekla están muy cercanos es decir están al al bueno en las faldas del monte lo que posiblemente lo convierte en un lugar en un santuario en un punto de encuentro sagrado al que durante miles y miles de años los habitantes de ese lugar pues iban allí a realizar sus rituales a tener sus encuentros etcétera yo creo que el monte arabí es uno de esos espacios hoy es un parque natural también recuerda ayer las fotografías espectaculares que te mandaba de algunos de esos muflones que se cruzaron con nosotros en el camino y las águilas y las águilas precisamente y te decía un poco que fue una experiencia en estos días que a ti seguramente te hubiera encantado por ser un poco ese reflejo de trabajos antiguos que hiciera el gran maestro de todos nosotros Félix Rodríguez de la Fuente yo creo que es uno de esos lugares que tenemos que ir a visitar no solamente desde el punto de vista natural sino también porque tiene un trasfondo mágico misterioso con un montón de leyendas seguramente marcadas por ser como digo un lugar que hoy para nosotros ha perdido no voy a decir esa energía pero muchos de nosotros no somos capaces de percibirla todavía pinturas rupestres y de repente aparición de luces que es otro gran clásico hacía tiempo que hombre hay un censo verdad Javier casi casi de luces populares pero esta no la conocíamos y hay un detalle bueno esencial y que ahora vamos a comentar que es el lugar que está prácticamente a las faldas de este monte o muy cerca que es uno de los más tenebrosos y que se entienda la palabra para mí por lo menos amante de la arqueología como Nacho por el tipo de figuras que salieron de la tierra en aquel lugar cuyo nombre ya evoca muchas cosas Cerro de los Santos hemos recogido bueno ha recogido Nacho testimonios como el de Pedro Ortiz de apariciones de puras luces populares en diferentes ocasiones porque él tiene un oficio que le permite estar rondando por toda esa zona ¿no? prácticamente si él trabaja bueno ahora ya no pero él ha trabajado durante muchos años en protección civil y lo que le ha permitido estar en contacto con la naturaleza estar en contacto con esa esencia mágica divina me atrevería a decir que ha caracterizado al monte Arabí y a todos esos alrededores entre ellos también el magnífico Cerro de los Santos que hoy por desgracia ya no es lo que debió de ser hace un poquito más de dos mil años para ser uno de los núcleos principales de culto de la cultura de los antiguos y míticos iberos vamos a escuchar a Pedro porque él en una de esas noches de vigilancia vamos a decirlo así se encuentra con algo que os va a sonar vamos totalmente porque es la misma historia que se repite pero qué curioso verdad compañeros en lugares arqueológicos casi a veces partiendo de las mismísimas ruinas diferentes descripciones de luces en el monte Arabí en las últimas fechas pasando unos minutos 8, 10, 15 minutos esa luz inerte esa bola tan preciosa que destellaba una luz muy bonita blanca luminosa se hizo un movimiento pero yo diría fracciones de segundo nosotros nosotros pidiéndolo perfectamente de momento vino hacia nosotros pero segundos separó segundos y volvió a retornar al punto de antes a ese punto inerte que estaba 2 y 36 si conocéis el monte Arabí y habéis sido testigos de fenómenos nos podéis aportar cosas desde luego estamos abiertos Nacho tenemos la descripción arquetípica que como lo hemos no solo ha visto él sino muchas más personas de luz no en el cielo sino a baja altura evolucionando persiguiendo a vehículos a coches haciendo evoluciones y siempre por la misma zona si es una zona como digo mágica Pedro es testigo de la presencia de estas luces desde hace ya me contaba los primeros avistamientos que él tuvo hace prácticamente dos décadas y luego hace poquitos meses también junto con otros compañeros de protección civil también pudieron verlas y siempre son esas esferas pequeñas esferas de vivos colores muchas de ellas es un efecto realmente impresionante sobre todo escuchándole a él como lo contaba con esa emoción porque me imagino que al igual que debió de ser para aquellos hombres perhistóricos que hace prácticamente diez mil años han habitado este lugar pues la presencia de esas figuras la presencia de esas luces hay también otros testimonios ya quizás un poco más imbuidos en la leyenda local que habla de luces blanquecinas algunas de ellas con forma femenina deambulando por los lugares que caracterizan a uno de estos emplazamientos el monte Arabi otro detalle a ver Javier si tú como ufólogo distingues cosas que son casi casi arquetípicas también saliendo de las pulas ruinas del cerro de los santos que ahora contaremos qué es porque Nacho puedo decir que se lo ha pateado y ha investigado más de una vez apariciones de cosas me recuerda lo del Pardal en la misma provincia de Albacete que surgen dentro de las ruinas hacen un recorrido y vuelven a un lugar donde hubo culto donde hubo ritos de los que ya no sabemos nada donde hubo figuras que hoy se pueden ver en el Museo Arqueológico Nacional y algunas incluso falsificaciones en su época con gran polémica Cerro de los Santos eso es lo que tenéis que buscar si ahora estáis delante del ordenador para que contempléis en tiempo real la extraña expresión de estas figuras y entendáis que quizá hay un sentido de por qué aparecen las luces allí con ciertos movimientos erráticos y como si fueran un fantasma de luz yendo y volviendo escuchamos de nuevo a Pedro Ortiz a la altura del Cerro de los Santos a mi margen izquierdo pues vi esa misma esa misma esfera digámoslo así 50 centímetros pero muy cerquita de nosotros y en este caso iba dando unos saltos de unos 100 metros aproximadamente se paraba caía a tierra saltaba haciendo una onda caía otra vez a tierra y la gran sorpresa fue que se desvió hacia el eje de la carretera una recta que hay impresionante en esa zona se veía en el centro del eje de la carretera para el vehículo cuando nos dábamos crédito y vámonos y vámonos no había otra salida camino no había que cogerlos y mantuvimos el vehículo quieto cuando la misma esa esfera menor de unos 50 centímetros 60 70 hizo un movimiento rápido hacia nosotros y giró hacia el margen del cerro donde había retornado anteriormente cerro de los santos descripción perfecta de un testigo 602 metros de altura junto al monte a la villa en las inmediaciones del lugar sagrado como antes hemos hablado va y vuelve la luz no es la primera vez ni será la última hay un largo censo de lugares asociados precisamente a la aparición de ese tipo de luces y unas pocas de ellas desde luego han trascendido el localismo y se han convertido en luces de referencia luces populares las conocemos nosotros quizá las más significativas son las que se dejan ver todavía a fecha de hoy en las inmediaciones y sobre la montaña de Montserrat ese macizo a 50 kilómetros de Barcelona que tiene una altura máxima de unos 1200 metros más o menos en el pico de San Jerónimo y que bueno pues desde la más remota antigüedad está asociado a ese tipo de apariciones el hallazgo de la moreneta de la virgen negra se produjo precisamente porque una serie de luces indicaron el lugar a los pastores donde tuvieron que buscar la figura de esa virgen sedente con el niño y no solo eso muy cerca en Manresa la aparición de una de estas luces en 1345 dio pie a una celebración que está ya muy próxima el próximo 21 de febrero se celebrará la fiesta de la misteriosa YUM de la misteriosa luz como cada año que conmemora precisamente la incursión de una de estas luces que bajó de la montaña de Montserrat hasta esta villa hasta Manresa se adentró dentro de la iglesia del Carmen se dividió en tres se volvió a agrupar en una sola esfera y volvió a atravesar la mampostería de roca para perderse montaña arriba y no es el único lugar hay más ¿habrá alguna conexión con la arqueología en todo esto? yo no sé si hay estudios como Emilio Carreño nos hablaba el director de la red sísmica nacional nos hablaba sin tapujos de una conexión entre luces y terremotos y nos habló ¿verdad? que yo creo que esto fue tremendo un científico de su talla os acordáis de cómo desde incluso el terremoto de Lisboa había correlación de visiones de luces es que los santuarios arqueológicos y yo no sé si tendrá que ver para algunos con fuegos fatuos o con qué y la presencia de luces es una constante total y en ocasiones en este monte el monte Arabi o monte Arabi los testigos no han sido una persona dos personas ahora vamos a escuchar uno con diez personas y de ámbitos como la protección civil o sea mucha gente viendo lo mismo y a veces con otras formas bien curiosas como objetos de los que cuelgan otros y casi tocan tierra cosa que yo no he escuchado muchas veces Nacho es curioso porque ya cuando veamos el reportaje en Cuarto Milenio dentro de unas semanas Liborio Ruiz el arqueólogo principal de estas investigaciones que es de Yecla en Murcia como digo él me hablaba de un sentimiento bastante singular es la arqueología de los sentidos él es bastante escéptico en todo este tipo de cosas bastante escéptico sin embargo él habla de esta arqueología de los sentidos arqueología de los sentimientos en el terreno de lo que él no sabe explicar no tiene una explicación racional lógica pero que entiende que hay algo hay una magia hay un sentimiento hay algo que se escapa un poco de nuestras manos de nuestro raciocinio y que hace que un lugar en este caso el monte Arabi haya sido habitado por personas por seres humanos desde hace miles de años y que haya sido identificado con un lugar sagrado un lugar mágico hasta la actualidad claro lo que hablábamos ¿por qué eligieron ese monte? ¿por qué ahí excavaron la ermita rupestre en un caso? ¿por qué exactamente ahí? ¿y por qué las pinturas rupestres o petróglifos se superponen unos a otros y no utilizan otras extensiones sino que tiene que ser un lugar o sea como si supieran algo que nosotros no sabemos y tiene que ser ahí escuchad tú especialmente Javier esta descripción delante de 10 testigos gente de la protección civil que están observando algo que ya no es que sea una luminaria así como difusa sino que más bien parece un aparato en plena noche y que en fin escuchad para ver si habéis catalogado alguna vez algo parecido a mí me sorprende cuál fue nuestra sorpresa porque estaban más de 10 personas era verano detrás de las moratillas salió un objeto grandísimo a una altura 8-10 kilómetros de altitud sobre el horizonte del cerro de las moratillas multicolor soltó algo yo le llamo yo le digo una cuerda digámoslo un cable lo que fuese multicolor hacia abajo pero llevaba esa misma que estábamos viendo desde el principio en pequeñita lo llevaba debajo cogido lo dejó caer muy lentamente porque estuvo más de 5 a 7 o 10 minutos inerte podíamos verlo perfectamente pero perfecto recrearnos lo dejó caer y claro cuando ya pasó el horizonte digamos de las moratillas ya perdemos la visión de este objeto que estaba dejando caer a la tierra que era no lo sé sinceramente y retornó y en el momento que eso quedó dentro de esa esfera grandísima esa estrella o esa lo que fuese no lo sé quedó dentro cruzó el firmamento en visto o no visto en visto o no visto yo no sé si habéis escuchado alguna vez un croquis de este tipo yo creo que en la provincia de Huelva un objeto redondo con una especie de nexo y luego otro pero no sé bueno yo creo que quizá aquí no estamos hablando de las luces populares que mencionábamos por la descripción de este amigo parece que se trata de una luz que está más alejada es más lejana las luces populares suelen estar más pegadas a tierra exacto más pegadas a tierra de hecho una de las hipótesis que se ha barajado durante muchos años pero que es contradictoria con lo que sabemos de la información geológica es que algunos de estos fenómenos luminosos se provocan por piezoelectricidad es decir es la fricción de dos capas de roca que durante un movimiento sísmico hacen que el gas que se emana desde el subsuelo en ocasiones pueda prender y pueda provocar ese tipo de fenómenos ¿cuál es el problema? ¿cuál es la anomalía? aquí y es que por ejemplo este testigo está hablando de una observación que dura de 5 a 7 minutos ninguno de esos fenómenos pisoeléctricos puede durar tanto el gas se consume muy rápidamente y tampoco es capaz de hacer unas maniobras demasiado complejas ni de enganchar otra esfera por ejemplo como nos decía y arrastrarla o parecer que la deja caer nada de eso se corresponde con este tipo de fenómenos de luces populares habría que hablar por tanto bueno de esa palabra que nos gusta que algunos han sustantivado yo me resisto a hacerlo el diccionario de la real academia ha sustantivado creo que por desgracia porque la ha definido mal y es la de objeto volador no identificado la RAE lo define como nave extraterrestre no lo es es un objeto volador no identificado se habla también Nacho de apariciones de figuras también otro clásico de figuras blanquecinas de figuras con aspecto de mujer desprendiendo cierta luz y acudiste incluso a historiadores y a personas porque el monte Arabí tiene una visión multidisciplinar hay personas que se han juntado para ver las extrañas pinturas rupestres para ver los restos arqueológicos para ver la presencia de culto sagrado también hay historias de objetos volantes o de luces a diferentes alturas y lo que faltaba también existen las apariciones en ese monte si quizás en algunas ocasiones podríamos estar etiquetándolo mal como apariciones marianas desde luego no estamos hablando de este caso nadie ha mencionado nunca la presencia de la virgen en este lugar yo creo que es el único detalle mágico insólito que falta que falta al monte Arabí pero si que es cierto que estas luces insólitas han sido identificadas han sido marcadas pues con ese toque femenino que da todo aquello relacionado con el mundo de la magia con el mundo de lo insólito sobre todo cuando hablamos de una esencia demasiado quizás sofisticada o demasiado elegante como son muchas de estas luces pequeñas porque por ejemplo Pedro Ortiz lejos de identificar las luminarias con ovnis él hablaba de un espectáculo insólito recuerdo que delante de la cámara se estremecía aunque hubieran pasado casi dos décadas se frotaba los brazos diciendo pues bueno manifestando un poco esa emoción de la que había sido testigo y de la que todavía era recordando la presencia de estas luces Nacho encontró a otros historiadores y otros expertos y otros estudiosos del monte como José Pucheforte y nos contaban esto la voz del pueblo de la investigación de lo que está pasando en su entorno y que yo creo que tiene que ser conocido nuestro agradecimiento por supuesto al gran amigo Joaquín Abenza que fue el primero en darnos la pista y en decirnos oye Iker que hay un sitio que tiene arqueología que uno de los grandes santuarios de la antigüedad del Cerro de los Santos y más enigmático está a su vera que hay ovnis que hay apariciones y bueno esto hay que contarlo hubo un hombre que vivía aquí en la calle San Ramón a finales del siglo XIX que en cierta ocasión estuvo estaba en Arabia y vio una allí a la tarde vio como una figura femenina luminosa que se le iba acercando y el hombre pues se quedó allí parado bueno el hombre asustado completamente y y que al poco tiempo desapareció hay gente también que ha visto ovni que ha visto señales es un Cerro de la Arabia es un lugar telúrico es un lugar de de atracción atracción magnética pero una atracción magnética buena que el que está allí se siente se siente bien ¿no? el hecho de que haya pinturas de unos 10.000 años de antigüedad han calculado los expertos en ese lugar tienes el Arabia ahí delante exactamente que la montaña cabe en una especie de roca de pico que lo hace muy muy característico en la región pues indica que desde luego ha ejercido una atracción desde hace mucho tiempo ese telurismo sea real o sea imaginario sea físico o sea atribuido pues lo que ha hecho es que efectivamente sea zona magnética para muchos y bueno que pasen o que crean pasar cosas extrañas yo quería preguntarle de todas maneras a Nacho esa zona que es zona de muchas leyendas de moros de muchas historias de tesoros enterrados que también se asocian que es otro clásico en lugar de poder español exacto y que se asocian a las apariciones de luces también que marcan ¿no? si esa leyenda o esas características también aparece en el Arabí efectivamente sí hay una cueva que se llama la cueva del tesoro que es que no falla es que no falla realmente yo creo que es algo ¿cuántas cuevas del tesoro habrá en España? si hacemos un censo con los amigos que nos cuenten de sus provincias cueva del tesoro contada por los abuelos de los abuelos igual un día hacemos una porra a ver cuántas pero yo creo que es que el número sería superior igual a 40 o 50 y no digamos yo creo que en la provincia de Murcia que claro hay mucha presencia musulmana y que dejó cuando ya se hizo la reconquista dejó a muchos cristianos ansiosos de encontrar esos tesoros ¿no? don José Pucheforte un excelente conocedor del folclore de las tradiciones de las leyendas vinculadas al monte Arabí me comentaba una historia bastante insólita relacionada precisamente con con la cueva del tesoro que podemos esperar cuando hablamos de esta terminología en una cueva grande bueno de más o menos grandes dimensiones pero no es un pequeño agujero de apenas unos 60-70 centímetros abierto en la piedra caliza que forma el corazón del monte en uno de sus lados de bueno en una de las faldas del monte y que dice la tradición que ahí al final bueno cruza todo el la montaña este agujero y que al final de ella pues hay una pequeña puerta escoltada escoltada por dos por dos hombres de gran pelaje con unas clavas en las manos unas mazas vigilando como los salvajes de Úbeda efectivamente es la misma tradición que se repite en diferentes lugares de la geografía española y que la tradición señala que detrás de esas puertas hay el tesoro oculto el tesoro perdido de los de los moros tú te lo has pasado bien rondando por el monte arabi ya te veo ya hemos disfrutado bastante hemos disfrutado bastante como te lo pasas Nacho es que lo veo lo veo feliz al hombre y me gusta porque él está tocando no solo la arqueología y la historia sino lo que hay detrás que es tan enriquecedor y que te parece si la crónica la aderezamos con que podía faltar aquí pues como gran camposanto como historia de gran camposanto los huesos humanos causando temores bueno sería bueno pues eso la vela final del pastel con forma de montaña que es el monte arabi pues hubo una batalla allí en el en un barranco que hay entre lo que se llama el arabilejo y el arabi una especie de barranco allí hubo una gran batalla en tiempo de según dice la de ramán primero y los labradores luego labrando allí y tal dice que aparecían aparecían restos y que que en fin que tenían un terror grande a quedarse allí por la noche en el monte dice que si a veces si no eran con conjuro católico y cosas así no se atrevían a quedarse conjuros huesos presencias por cierto las pinturas rupestres ¿hay alguna que te llamas especialmente la atención? ¿están muy deterioradas? ¿se pueden ver? ¿tienen formas extrañas? hay dos tipos de pinturas unas más animalísticas podríamos decir las típicas representaciones de toros de caballos de équidos ¿os dais cuenta que el lobo nunca aparece por cierto? efectivamente no aparece ese icono maldito podríamos decir la cabra tira al monte yo voy a hacer una referencia a la cultura jeroglífica a la cultura egipcia mejor dicho en el jeroglífico por ejemplo no hay representaciones de arañas y arañas hay en Egipto ¿por qué los antiguos egipcios nunca representaron las arañas? oye que buen tema es ese animales malditos en los códigos de la antigüedad la idea no es nuestra al César que es del César nuestro realizador y jefe de imagen de cuarto milenio tienes la bicha balazote ay que miedo da hablando de bichos extraordinarios Sergio Fran de Pinedo me dice Iker él se recorrió durante ocho meses las cuevas de España y Francia con nosotros y me dice hablando de lobos extrañas conjunciones ¿por qué no hay lobos en el arte rupestre? prácticamente no hay lobos respecto a lo demás pues debe de ser un misterio porque el lobo estaba ahí y en Egipto no hay arañas no hay arañas es un animal que existe tanto en la antigüedad como en la como hoy y es curioso que hay algunos animales que a pesar del miedo que manifiestan o que por lo menos representa el ser humano con respecto a ellos pues parece que como una serie de conjuros de elementos mágicos se evita se evita su presencia hay que hablar de eso Nacho en el monte Arabi por lo tanto hay de todo merece la pena la visita un entorno natural unas huellas del arte rupestre del hombre antiguo y misterios misterios con testimonios y escuchamos a nuestro público que es soberano por supuesto pues Carlos Torrado nos dice que es uno de tus grandes fans y sobre lo que estáis hablando de las cuevas dicen que en Zamora está oculta la cueva de Viriato en la que guardaba sus tesoros si quieres te digo de donde soy pues si dinoslo Papero Serrano nos dice buenas noches milenarios se comenta que grupos de gente pertenecientes a no se sabe qué secta entre comillas o grupo religioso celebran rituales en algunas de sus cuevas lo cual es fácilmente constatable por los numerosos restos de velas que quedan en el lugar se habla de personas semidesnudas con la cara tapada en medio de una multitud de velas encendidas realizando rituales con nadie sabe qué propósito será otro tema otra semana pero hemos recado de información que pone los pelos de punta de santuarios rupestres absolutamente desconocidos con signos indescifrables esotéricos antiquísimos y que ahora o sea estas noches gente con conocimiento esotérico y satánico está reutilizando que en el siglo XXI se está reutilizando estos lugares de difícil y muchísimo acceso complicadísima llegada con signos y conocimiento ostras pues estremece bastante pero no es un fenómeno español Iker esto está ocurriendo también desde hace unos años en el Reino Unido especialmente hay una especie de revival probablemente céltico o neocéltico vamos a llamar así pagano pagano sí pagano evidentemente que está acudiendo a estos santuarios prehistóricos y los está como activando está ocurriendo en Francia está ocurriendo en las alineaciones de megalitos de Carnac por ejemplo y en otros lugares es decir que no es un fenómeno español es un fenómeno yo diría que neomegalítico por utilizar un término y habrá que seguirle la pista desde luego y tanto nos dicen también que el monte arabí es muy rico en yacimientos y restos arqueológicos de todo tipo también existen muchas leyendas y mitos sobre este bello y enigmático monte nos lo comentaba Nicolás también hay personas que nada más poner un pie en alguno de sus lugares al bajar del coche han sentido un fuerte mareo e indisposiciones que le han obligado a abandonar el lugar de forma inmediata se refiere al monte arabí o sea gente que ha recibido un shock pero negativo lugares de poder hay desde los dos puntos de vista hay contradicciones por ejemplo Joaquín Avenza nos manifestaba su recargamiento podríamos decir de energía positiva y hay otros que en el momento de estar ahí pues no aguantan y se tienen que ir pues como casi todos los lugares sagrados potentes en Murcia hay bastantes pinturas rupestres yo visité las de Yecla y en el pantano Valdeinfierno también las hay como siempre muy buen programa nada mejor para un sábado gracias nos lo decía Raquel desde Lorca y luego pues seguimos con los lobos con muchas historias de lobos porque ahora vamos a ir con otras historias de lobos humanos bueno Nacho Ares por supuesto querido amigo luego te escuchamos en Ser Historia aquí nos quedaremos ¿eh? haces doblete ¿eh? hacemos doblete ¿te vas a poner? Nacho gracias como siempre disfrutar un abrazo amigo gracias por descubrirnos la España antigua y moderna al mismo tiempo del misterio Santi ha habido una matanza tremenda en Estados Unidos todos lo hemos visto un acontecimiento tremendo se habla de control mental dentro de la mente de esa persona que ha provocado casi un apocalipsis ¿no? tú hombre no voy a decir que eres amigo de este tipo porque no lo puedo decir pero que estaba en tus foros pues curiosamente y eso lo comentaremos la sorpresa ha sido encontrarme con que un foro de conspiración que yo frecuento y que es muy conocido estaba precisamente frecuentado por este asesino te va a visitar el FBI bueno eso y mucho más todo lo que ha pasado con la Royal Society y sus declaraciones ahora las noticias gracias gracias